Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Uno de los poemas más bellos que ha compuesto San Agustín. ¿Quién era San Agustín? Bueno, San Agustín fue una persona que desde muy temprana edad descubrió que había un vacío dentro de sí y anheló con todas sus fuerzas y con todo su corazón llenar ese vacío, pero se equivocó intentando llenar ese vacío y lo buscó en el conocimiento del mundo, donde aprendió mucho. Pero también buscó llenar ese vacío con los placeres del mundo y experimentó mucho. Pero ni el conocimiento del mundo, ni los placeres del mundo llenaban ese vacío en San Agustín. Mientras su madre sufría, orando por él, doblando rodillas y derramando lágrimas. Y San Agustín tenía aquella necesidad de llenar ese vacío. Buscaba y buscaba cómo llenarlo y nada lo llenaba. Incluso buscó en la religión, pero equivocaba, y nada lo llenaba. Hasta que se encontró con la verdad cara a cara, que es Cristo. Y ahí pudo llenar ese vacío. Y de ahí viene esa frase, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. ¿A qué edad se convierte San Agustín? A los 33 años. Con tus años la mamá doblando rodillas, derramando lágrimas, orando por San Agustín. Pero dio frutos. Y vaya que frutos, San Agustín. Un santo que quedó para la historia, por todo lo que le aportó a la iglesia. San Agustín es como el hombre de la parábola que recibió cinco millones. Cuando ustedes le encargan un trabajo a alguien, y no lo hace solo bien, sino que lo hace de forma excelente, extraordinaria. Ustedes dicen, quiero encargarle más trabajos a esta persona. Me agrada cómo trabaja esta persona. Y merece que yo le siga dando trabajo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor con esta parábola. Pues San Agustín así fue. Recibió los talentos del Señor y los multiplicó. Hasta el sol de hoy seguimos estudiando San Agustín por todo lo que le aportó a la iglesia. A los 33 años se convierte. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera convertido más joven? No hubiera pasado lo mismo. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Se convirtió en la edad que necesitaba convertirse para aportarnos todo lo que nos ha aportado. Porque esa experiencia de mundo también le sirve para exhortarnos. Las confesiones de San Agustín nos muestran un proceso de conversión hermoso que quizás no lo hubiéramos visto si se hubiera convertido joven. Se convirtió en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto. Y multiplicó los talentos que Dios le dio. Y por eso Dios le dio más trabajo. Tú a veces te sientes agobiado con toda la carga que llevas. Es porque Dios mira que tú eres capaz. Eso dice la parábola. Y le dio a cada uno según su capacidad. Si sientes que Dios te ha dado mucho trabajo, mucha carga, es porque eres capaz de llevar esa carga. y de hacerlo de una manera excelente, extraordinaria, como lo hizo San Agustín. Pero recuerda esto. Es con Dios que vas a lograr grandes cosas. San Agustín intentó por todos lados y no encontraba paz. No llenaba ese vacío. Ustedes van a lograr cosas extraordinarias si se dejan acompañar por Dios. Y van a ver cómo se multiplican los talentos y van a poder con toda esa carga que llevan y la van a sacar de una forma excelente. Pidámosle al Señor que nos llene nuestro corazón como San Agustín y que nos enseñe a multiplicar esos talentos que Él mismo nos ha dado. Amén.